La alcaldesa de Catamayo constata las obras en ejecución a través de un importante recorrido. La mañana de ayer la aburgo maestre del cartón Catamayo y su equipo de trabajo se trasladó a La Sota, donde se realiza un mantenimiento continuo en la época invernal en el lugar. La maquinaria del cartón Catamayo está realizando la limpieza de la acumulación de sedimentos que en estos días por las lluvias han incrementado, debido a que el río crece en mayor magnitud, provocando daños en la bucatoma, dificultando el acceso del agua a la laguna de captación por la fuerte temporada invernal. El ingeniero Juan Guamán, director de Agua Potable y Alcantarillado del cartón Catamayo, manifiesta lo siguiente. Estamos todos los días dando mantenimiento oportuno para evitar que haya el corte del servicio. Pero sin embargo, ante la temporada de ganar, siempre el río nos gana. Pero usamos la maquinaria todos los días desarrollando el canal, poniendo el agua en su puso, limpiando los sedimentos que están a regresar a La Sota, a la laguna esta. Y por lo tanto, pues estamos ahí con la maquinaria y el servicio continuo. Hacer una captación, luego los deserradores, luego los sedimentadores, luego hay un tramo de combustión. Y luego acá en el sitio de la Sota o la laguna, pues ahí hay adecuaciones para el cementerador, bueno, una serie de elementos que permiten reducir los elementos y de esa manera tener un agua más limpia para ser bombeada. Por otra parte, el ingeniero Roberto Jaramillo, técnico de las bombas de impulsión de La Sota, él nos explica en cuanto a los cambios que se realizan aquí. Estamos haciendo una pequeña revisión de válvulas que las tenemos en mal estado. Vamos a ver qué se les puede hacer para tratar de cerrar un poco el vaso del agua. ¿Están colocando bombas nuevas también, observo? Sí, sí, son las dos bombas, los dos equipos nuevos que vinieron de la contratación de la primera fase de plan emergente, están instalando, el contentista la está instalando, creo que en un lapso de 20 días están listos. ¿Habrá suspensión de agua por esto? No, no, se pretende no suspender el servicio de agua y tendrá que trabajar los días, trabaja siempre en las tardes, noches, cuando el sistema se paraliza. Tanto así como la vida útil, no, siempre la tenemos en mantenimiento, sino que siempre es bueno renovar equipos, en todo caso, los otros equipos quedan para emergencia, como si se les hace para la colectividad. No, pues que ahora la situación por invierno se va a poner un poco complicada y tenemos que tener las precauciones de almacenamiento y un poco de agua, porque tenemos todavía problemas aquí del río que no nos permite trabajar con normalidad en un periodo de invierno, entonces que tomemos las precauciones necesarias para no desabastarnos de agua en los hogares. Luego el equipo de trabajo de la alcaldesa se trasladaron a San José, donde fueron a constatar una importante obra que está por concluir. Me refiero al Centro de Transferencia para Comerciantes Mayoristas, esta obra que consta de 200 metros cuadrados con una moderna infraestructura, una vez finalizada beneficiará al sector comerciante del cantón. Un equipo idóneo de trabajo acompaña a Janet Guerrero, la alcaldesa de Catamayo, para verificar el avance y el cumplimiento de estas obras que están en ejecución. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.